Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal De mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós mi amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós mi amor Mi amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós mi amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste 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 Mis ojos te miraban sin parar Los tuyos me hablaban sin hablar El cielo se cubrió todo de estrellas Cuando por vez primera yo te vi Perdimos cada pizca de conciencia No sé tu piel por pura coincidencia Y ahí prendió esta llama que nos quema No pienses más No pienses más Te pido por favor Que te entregues hoy Que me vistas con tu cuerpo Y pierdas la razón Me imagino que entrecortas tu respiración Haciendo el amor entre tú y yo El poder de un fuerte abrazo Me enciende la pasión Cómo explico lo que siento Al vestarte amor Ay, qué bendición Aquella noche estabas rozagante Yo vi la luna Yo vi la luna y era muy radiante Hay algo que me queda más que claro Que quiero que regreses a mi lado Y te entregues hoy Que me vistas con tu cuerpo Y pierdas la razón Me imagino que entrecortas tu respiración Haciendo el amor entre tú y yo El poder de un fuerte abrazo El poder de un fuerte abrazo Enciende la pasión Cómo explico lo que siento Al besarte amor Ay, qué bendición Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Hoy que regresas y pides perdón, sufre el desprecio de este corazón, que una vez por ti se destrozó. Hoy que te nace volverlo a intentar, sufre mi rencor y vete a volar, porque entre tú y yo no hay más que hablar. Sufre el dolor que te entrega la vida por hacerme mal, sufre a diario este castigo y aprendí a sufrir contigo. Sufre esta condena que yo tuve que aguantar, desde el mismo momento en que me confesaste, que un día de otro quererte enamoraste. Enamoraste tu fe, en lo más hondo de tu alma sufre, siente la vaga de mi espanta y sufre. Tan solo pierdes en la nada, que hoy tu cuerpo es poca y amarada. Sufre, por fuera y dentro de tus penas sufre, la amarga miel de mi condena y sufre. Hasta que el brillo cae ahí en tus ojos, deje de existir. Sufre. Hoy que el destino cambió tu pensar, sufre inmensamente y vete a volar. Que alguien más ocupa tu lugar, sufre el dolor que te entrega la vida por hacerme mal. Sufre a diario este castigo y aprendí a sufrir contigo. Sufre esta condena que yo tuve que aguantar, desde el mismo momento en que me confesaste, que un día de otro quererte enamoraste. Sufre, en lo más hondo de tu alma sufre, siente la vaga de mi espanta y sufre. Tan solo pierdes en la nada, que hoy tu cuerpo es poca y amarada. Sufre, por fuera y dentro de tus penas sufre, la amarga miel de mi condena y sufre. Hasta que el brillo cae ahí en tus ojos, deje de existir. Sufre, en lo más hondo de tu alma sufre, siente la vaga de mi espanta y sufre. Tan solo pierdes en la nada, que hoy tu cuerpo es poca y amarada. Y sufre, por fuera y dentro de tus penas sufre, la amarga miel de mi condena y sufre. Hasta que el brillo cae ahí en tus ojos, deje de existir. Sufre, sufre. 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 Tal vez si no me hubieras besado Esta historia hoy sería diferente Fuiste tú, tal vez yo O el amor que se cruzó tan de repente Quizás fue tu manera de abrazarme Tu piel, la luna o como me miraste La canción que escuchamos Tantas cosas lindas que hoy se terminaron Tal vez será mejor partir No lloraremos más al fin Y ya no queda nada por decir Hagamos del silencio nuestro adiós Tal vez será mejor Así no dar explicación Dejarlo morir Si ya no queda nada de este amor Guardemos el recuerdo en un rincón del corazón Chiquitita hermosa Vámonos Hierro colorado Tal vez pinte mil sueños en el aire Y se me olvidaron todos los detalles Nuestro amor Nuestro amor Vulnerable Se escapó Tras de tus celos indomables No digas nada Y suelta mis manos Que me tengo que marchar Y si hace tarde Fuiste tú Tal vez yo O es que acaso importa quién es el culpable Tal vez será mejor partir No lloraremos más Al fin Si ya no queda nada por decir Hagamos del silencio nuestro adiós Tal vez será mejor Así no dar explicación Dejarlo morir Si ya no queda nada de este amor Guardemos el recuerdo en un rincón del corazón No te puedo negar Cuando te vi no pude evitar Es cambiarte de pies a cabeza Te hice mía sin que lo supieras Y tú no te quedas atrás Si me devoraste con tu mirar Y al final la intención era la misma Te atoró ese beso que me diste Entre la boca y la mejilla Sabías tu nombre sin tu apellido Fuimos perfectos Desconocidos Que al puristín Nos convertimos En fieras salvajes Que todo lo hicimos Primero besos Después nos mordimos Y era un rasguño Luego cajidos Llegué alta la espalda Baje un poquito Lo que sigue ya sabes Pa' qué te platico Que mi cuerpo fue tuyo Y el tuyo fue mío Me encantaría otra noche contigo Y con besos andar De tu oído a tu ombligo Por la doscientos Fierro colorado Habías tu nombre sin tu apellido Fuimos perfectos Desconocidos Que al puristín Nos convertimos En fieras salvajes Que todo lo hicimos Primero besos Después nos mordimos Y era un rasguño Luego cajidos Llegué alta la espalda Baje un poquito Lo que sigue Lo que sigue ya sabes Pa' qué te platico Que mi cuerpo fue tuyo Y el tuyo fue mío Me encantaría otra noche contigo Y con besos Y con besos andar De tu oído a tu ombligo De tu oído a tu ombligo Para el comparto Mi amor Lo que sigue Solo ¡Gracias! Yo siento un amor total Y las miradas que me dan Yo solo sé que tú podrás No he conocido a alguien igual Que sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Eres mi aire, eres mi paz Oh, sí Yo solo sé que sin mí no vas A lograr tu felicidad Quieres saber que eres dueña de mi vida ¡Gracias! 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 Dueña de mi vida Dueña de mi vida Dueña de mi vida Música Música Si te piensas marcharte ya lo sé Y no te detendré, haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo he estado aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que se perdió, claro que se perdió No tienes por qué disimular Estas lágrimas están de más Si tienes que irte vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me trajaba palabras que no te pude decir Y si el viento es sopra a tu favor Yo no te guardaré rencón No, claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tú y mañana me iré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupa tu lugar Seré un buen perdedor Sé que es inútil pedir que te quedes Te entiendo que estés decidida No habrá reproches ni lágrimas Te dejo ir Y cada quien con su vida Tal vez no fuimos tan buena pareja Pero como amantes fuimos los mejores Y por eso te voy a pedir Que la despedida sea como empezó A puertas cerradas en mi habitación Sin decir palabras Sin pensar en nada Vamos a vivir un carnaval de amor Que la despedida sea algo especial Todos en la cama no hay mejor lugar El templo sagrado donde le rendimos Junto a las pasiones y al deseo de amar Pongámosle un final feliz Pongámosle un final feliz A nuestra relación Y a nuestra despedida Y pa' qué llorar mija Mejor disfrutar lo que tienes Y lo que tengo pa' ti Solita Solita Y arriba los tanques Y los ojitos Sin a nuestra Tal vez no fuimos tan buena pareja Pero como amantes fuimos los mejores Y por eso te voy a pedir Y por eso te voy a pedir Que la despedida sea como empezó El templo sagrado donde le rendimos Junto a las pasiones y al deseo de amar Pongámosle un final feliz A nuestra relación Y a nuestra despedida Que la despedida sea como empezó A puertas cerradas en mi habitación Sin decir palabras, sin pensar en nada Vamos a vivir un carnaval de amor Que la despedida sea algo especial Los dos en la cama no hay mejor lugar El templo sagrado donde le rendimos Junto a las pasiones y al deseo de amar Pongámosle un final feliz A nuestra relación Que a nuestra despedida Música Yo Y todo mi amor Y todo mi amor Y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Música Música Que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa Es cosa de ayer Música 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 Yo Música 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 En nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado tu piel y mi piel Ves que se reconoce, es el recuerdo que hay En nuestros corazones y porque puedo mirar al cielo Besar tus manos, sentir tu cuerpo, gritar tu nombre Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor De nuestro amor Y porque puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Esta noche todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconoce Es el recuerdo que hay En nuestros corazones Y porque puedo mirar al cielo Besar tus manos, sentir tu cuerpo, gritar tu nombre Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor De nuestro amor Y puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Esto pasara una vez más Y otra vez más Y puedo ser luz de noche, ser luz de día Y que me digas cuánto querías Que esto pasara una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasara una vez más Y otra vez más Y otra vez más Vamos a poner de una vez En claro todo Porque ya no te soporto Ni tú me aguantas a mí Dices que se puede seguir Que existen modos Que intentemos poco a poco Sabes bien que no es así No te engañes No te engañes Ni me metas en tu juego No te cubres con tu ego Contigo no puedo seguir No te soporto, no te soporto No tiene caso estar contigo Pa' qué vivir como enemigos Te dejo libre y ojalá que seas feliz No te soporto No te soporto No tengo nada más que darte No quiero llegar a odiarte La historia ya llegó a tu fin No te soporto, no te soporto No tiene caso estar contigo No tiene caso estar contigo No te soporto, no tengo nada más que darte Pa' qué vivir como enemigos Te dejo libre y ojalá que seas feliz No te soporto, no tengo nada más que darte Y yo quiero llegar a odiarte La historia ya llegó a su fin La historia ya llegó a su fin Cada calle que camino recuerdo Cada sentimiento un nuevo misterio ¿Cómo se explica el amor? Si esto es un juego de dos Cada melodía, cada silencio Quiero estar contigo cada momento Y mi refugio será una copa más Otra copa y después la botella Que quiero brindar esta noche a por ella Aunque ya no la tengo La llevo conmigo Tan dentro de mi corazón Otra copa tan solo te pido No quiero olvidarla Ese no es mi motivo No me importa que digan Que soy un perdido Por ella es que vuelvo a tomar Una copa más Cada día es una nueva esperanza Cuando hay amor en el alma Y aunque no vuelvas jamás Voy a celebrar Una copa más Otra copa y después la botella Que quiero brindar esta noche a por ella Aunque ya no la tengo La llevo conmigo Tan dentro de mi corazón Otra copa tan solo te pido No quiero olvidarla Ese no es mi motivo No me importa que digan Que soy un perdido Por ella es que vuelvo a tomar Una copa más No me importa que digan Que soy un perdido Por ella es que vuelvo a tomar Una copa más Dolido me dejaste Porque me abandonaste Por otro que creías mejor Ahora no soporto mi vida Me duele la herida No puedo vivir sin tu amor Jodido me dejaste De pronto malgastaste el cariño Que te brindaba yo Tus besos fueron hipocresía Ojalá que un día Te brinden el mismo dolor No quiero nada contigo Oye muy bien lo que digo Vete mucho a la distancia Y nunca más regreses Yo solo quise amarte Y tú solo quieres burlarte de mí Suplicando y pidiendo perdón Vete, vete Lo tienes bien merecido Vete y no vuelvas Te digo Desplazaste en mil pedazos Mi fiel y gentil corazón Vete, vete Lo tienes bien merecido Vete y paga tu castigo Que el cariño Lo que una vez yo guardé Jodido me dejaste Jodido me dejaste de pronto Malgastaste el cariño Que te brindaba yo Tus besos fueron hipocresía Ojalá que un día Te brinden el mismo dolor No quiero nada contigo No quiero nada contigo Oye muy bien lo que digo Vete mucho a la distancia Y nunca más regreses Yo solo quise amarte Y tú solo quieres burlarte de mí Suplicando y pidiendo perdón Vete, vete Lo tienes bien merecido Vete y no vuelvas Te digo Desplazaste en mil pedazos Mi fiel y gentil corazón Vete, vete Lo tienes bien merecido Vete y paga tu castigo Que el cariño Que una vez yo guardé Para ti Se acabó Vete lejos de mí Nunca vuelvas aquí Se acabó Vete y paga tu castigo